Hola, ¿cómo están? Yo soy Rico y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo es que hice mi disfraz de Halloween junto con mi novio, inspirados en esta imagen. Y pues la idea básicamente fue que José la encontró en Pinterest, la biblia de los artistas, y me dijo, oye, vamos a disfrazarnos de esto, y yo le dije, órale, va. Y yo tenía tela verde de la bolsa de pez que hice hace unos videos atrás. Y dije, ¿sabes qué? Yo voy a ser un diablito verde. Así que él decidió irse básicamente por la referencia, y yo por un diablito verde. Pero, de alguna forma, mi idea y mi disfraz evolucionó hasta transformarse de diablito verde a diablito cabra duende verde. Entonces, aquí les muestro todo el proceso, y sin más que agregar, por favor, acompáñenme al DIY Cosplay y proyecto. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Where we at? Where we at? Pues no mostré, pero hice orejitas Y pues las orejitas fue muy fácil Usé un pedazo de fieltro Y forma, como pueden ver Unas costuritas como para darle un poquito más de textura Los cuernos, aún estoy viendo como unirlos Porque no quiero que se vean así Quiero que tengan más como una curvatura Entonces yo creo que lo voy a tener que poner como puntadas Todavía no sé, pero ahí es donde estamos Ok, pues ya acabé con el gorrito Y me sobró tela Como para hacerme una minicapita Como una, pues sí, un chalecito Que creo que es lo que voy a hacer Lo único que ya me falta hacer es que No quiero que se vea como la costura Entonces le estoy haciendo como un Puse una tapadera ahí Pero ya, ya quedó Le puse un aretito para que esté así un poco más Cool Y estoy muy feliz Está muy cool Me gusta mucho Adiós Y lo único que me falta es la capita Y estuve viendo varios tutorial, varios video Y creo Creo Que puedo lograrlo El problema es que no tengo tanta tela verde Y no quiero tener que ir a comprar O sea, el chiste es rehusar tela que me sobró Para hacer este outfit Pero No quiero quedarme así como de Ay, no me alcanzó Pero bueno, lo peor que puede pasar Es que tenga que ir a comprar más tela Y pues ni modo Quiero que suene así como una especie de Capita Chiquita Así que Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ok, sí me alcanzó Y lo que tengo que hacer es Coser todas las orillas Para que quede como plano Porque está como muy bombacho Y coserle el cuello Que el cuello es este Pero no sé cómo lo voy a hacer Tengo que concentrar Compré unos broches Como para que haga así Entonces chance le haga como Dos brochecitos aquí y ya Pues Así es como va el asunto Yo creo que le voy a conseguir Un botón Para que se vea Ahí más nice Pero así es como se ve Nos falta conseguir el tridente Y ya Buenas, buenas Pues me explotó la tacha Eso significa que A mi capita decidí Bordarle Fueguitos Porque sentí que no estaba Como tan de diablito Pero me gustó Como la capita Entonces quiero Como hacerle Le hice Como Fueguitos Bordados Y les muestro Como es También nos compramos estos Que son unos tridentes Pero como mi disfraz es verde Lo voy a pintar de verde Así que Aerosolazo Y vámonos Pues ya quedó verdecito Miren que bonito Que bonito quedó Muy rápido Pues ya hoy Es el día de la fiesta Donde vamos a Mostrar Nuestros disfraces Y lo curioso Es que José y yo Nos basamos En la misma foto Y a él le salió Casi igual Y a mí me salió Súper diferente Pero bueno Ahorita les enseño Los elementos Nos disfrazamos Y listo También me puse Pigote y piochita Como para verme Más demoníaco Así que está Kyo Uma Esperando Nuestro reite Más demoníaco Pues Se finit Se acabó Aquí está El final del video Y Short story Long story Como se diga El fin de semana Al que fuimos José y yo A la fiesta Me robaron Así que Tengo sentimientos Encontrados Respecto a este A este disfraz Porque Siento que siempre Me va a recordar Que me robaron Mi cartera Mis tarjetas Mis credenciales Parte de mi disfraz Ropa Entonces Hay que darle vuelta A la hoja Pero aún sigo En el proceso De aceptar Y de tratar De dejar ir Pero bueno Eso no es lo importante Lo importante es Pensamientos finales De mi disfraz Según yo Iba a ser un diablito Terminé siendo Una cabra diablo Pero me encanta Me encanta la tela Me encanta el color Mi ponchito Tengo sentimientos Sentimientos encontrados Con mi ponchito Porque Yo quería que fuera Pues como el de José Porque pues Al final de cuentas La idea era Que fuéramos iguales El en rojo Y yo en verde Pero yo me volví loco Y terminé siendo Haciéndome un ponche Un ponche Haciéndome un poncho Que siento que no Va tanto al caso Traté de hacerlo Como de Temática de diablito Le puse Fueguitos Como pueden ver Ahí se ve Pero siento que Que no 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 da esa vibe El tocado El gorrito Me encanta Me encanta Me quiero hacer más Disculpen Mi trinche Lo olvidé No me lo robaron Se lo olvidé Está en casa de José Así que no pude hacerme Tomas ahorita Y pues nada El día de la fiesta Hacía mucho frío Por eso me llevé Mi abrigo verde Que creo que combinaba muy bien Ah Mis guantes Creo que mis guantes Son de las cosas Que más me gustaron O sea Obviamente esto está en primer lugar En segundo lugar Yo creo que mi trinche Y en tercer lugar mis guantes O ahí se van con el trinche Porque de verdad que Me quedaron muy bien Y los hice en tiempo récord Yo creo que me habré aventado Media hora en hacer los dos Obviamente ya Se me rompieron Porque pues Uso rudo Y pues realmente los hice Muy así Al aventón Pero me gustaron mucho O sea literal es Tela La silueta de mi mano Tela de playera Lo pinté Bueno lo pegué Uñas postizas Lo pinté con aerosol Y se ven Increíble Este De hecho así Me hice José el mal De la vestida Porque empiezas así como Uuuu Este Esto lo estoy grabando En Halloween Así que Feliz Halloween Pero lo voy a subir Después Espero que les haya gustado Este video Voten Cuál les gusta más Si el mío O el de José Creo que el de José Es muy diablito Cool Original Y el mío Es como ya Diablito cabra Verde Espero que les haya gustado El video Y pues ya A disfrutar Hacer terapia De mis cosas robadas Y pues nada Un beso Y nos vemos En un siguiente video Suscríbanse Denle like Y bla 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 Bye Bye No es que se ve Que esta mierda Se me está quitando Todo No es que bien